Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Claudia Rodríguez, quien se encuentra en la Casa Nacional del PLD, con más informaciones. Manténgase en línea porque vamos a seguir en comunicación con usted. Claudia, adelante, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas informaciones? Saludos, muchas gracias y damos paso a la rueda de prensa que ofrecerá la Comisión Nacional del PLD para dar detalles de cómo ha iniciado el proceso de las elecciones internas de la organización política. Escuchemos. Para nosotros es un motivo de satisfacción contar con su servicio porque realmente lo que ustedes hacen es un servicio a la nación. Tal y como habíamos anunciado, hoy día 13 de diciembre del año 2015 iba a tener lugar el proceso de elecciones primarias o las elecciones primarias para elegir los candidatos y candidatas que a nivel congresual, municipal y distrital están llamados a ser escogidos, escogidas. El proceso comenzó a las 8 de la mañana en la mayor parte del país con la instalación de todo el personal, las autoridades de la mesa, con la colocación correspondiente en su lugar, en su lugar correcto, en lo que tiene que ver con la mesa electoral, las urnas, la verificación de las boletas, tanto para el nivel B, el nivel A, el nivel B y el nivel C. En todos los casos se establece que se verifica si el cintillo que sostiene una determinada valija está debidamente colocado y se abre en presencia la valija de todos los integrantes de la Comisión Municipal o Comisión de Mesa Electoral, teniendo también ahí a los delegados de los precandidatos en el nivel congresual, municipal y distrital. Ya, lógicamente, instaladas las mesas electorales en los distintos recintos, comienza el proceso de votación. Y, de hecho, ya ha comenzado el proceso de votación en un conjunto de lugares. Se puede decir que la mayor parte de los lugares ya el proceso de votación se inició. Hemos estado incluso despachando las boletas de algunos lugares donde no se verificó exactamente lo que era entregado por la Secretaría de Asuntos Electorales porque como tuvimos que trabajar hasta tarde de la noche debido a que una pieza de una de las empresas contratadas se dañó, tuvimos que contratar otra empresa para que el proceso de elaboración de las boletas, de impresión de las boletas, no se detuviera. También la Secretaría de Asuntos Electorales, con los mecanismos tecnológicos a su imposición, entonces hizo frente a algunos casos en los cuales no aparecía uno de los candidatos en determinada boleta. Son dos o tres casos, así nada más. Y justamente estamos enviando a Juan López, a Rincón y a tres lugares, si mal no recuerdo, las boletas para que se lleve a cabo el proceso de manera normal. Ahí extenderemos el horario, porque como va a comenzar un poco más tarde, extenderemos el horario en una o dos horas, de acuerdo a como nos reporten los responsables de la supervisión, la fiscalización, la dirección de esa mesa. Pero en resumen, en esta primera etapa, se puede decir que hemos dado el primer paso, que es la instalación de las mesas electorales, el inicio de la votación en la mayoría de las mesas, en los respectivos recintos. Y esperamos que el proceso concluya exitosamente. Siempre podrá haber entre seres humanos problemas, porque los problemas son propios de los seres humanos. Pero esperamos que la cordura, la ecuanimidad, el espíritu de cuerpo, el respeto al derecho ajeno, y todo lo que un ser miente a reconocer en los demás su dignidad, haga posible que los participantes, los y las votantes, lo hagan de una manera democrática, con entusiasmo, integrándose de manera militante a este llamado del PLD, que justamente lo hace dos días antes de que se cumplan un aniversario más de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese es un motivo más que de sobra, para que los votantes, los compañeros y compañeras, se coloquen a la altura de las circunstancias. Porque uno, para ser peledeísta, tiene que demostrarlo en la práctica. Si Lidio Cadet dice que es peledeísta, y no sirve a su pueblo, y cumple con los reglamentos, con los estatutos del partido, con lo que el PLD me indica, entonces yo soy un peledeísta entre comillas, no un peledeísta de verdad. Y como dice la gente, de todo hay en la línea del Señor. Siempre puede haber alguien que diga de nombre que es peledeísta, y que de hecho, en la práctica, no lo sea. Pero el grueso de la familia que compone el PLD, honra lo que es su condición de peledeísta, de hijo digno de la República. Bueno, este informe será hablado por el compañero Lidio Cadet, que es su candidato y coordinador de la Comisión Nacional Electoral. Vamos a solicitar algunas preguntas. Le voy a hacer el micro, porque hay varios medios que están transmitiendo el directo, pues yo creo que usted vaya a preguntar, que se ha permitido que la compañera María Hernández, que va a hacer pasar el micro. Me quedaré sentado con las cámaras que están detrás de mí. Señor docelo de la Comisión Nacional Electoral, queremos confirmar la suspensión de este proceso, la comisa de Tamaón. Además, queremos confirmar, sobre un supuesto dioteo, un segundo de Villa Villa, y que hay un chofer pedido, y que quise ser el avalí, y que están montadas, y que están montadas en la cárcel. Sí, en lo que tiene que ver con Dajabón, nosotros decidimos reservarnos, eran dos regidurías. Dajabón tiene un conjunto de municipios, y solamente en Cañongo y en Dajabón no habrá elecciones primarias en el día de hoy, porque nos reservamos esas regidurías. Porque ahí ya la alcaldía, el incumbente es un miembro del PRD, y de acuerdo con la alianza con el PRD, pues nosotros estamos apoyando al incumbente actual del PRD, y obviamente con quien trabajaremos mano a mano. O sea, que ahí nos reservamos esas dos regidurías. En el caso de Villamella, a las ocho y media de la mañana, pasó un delincuente que hizo unos cinco disparos, media hora después, alrededor de las nueve, pasó nuevamente, e hizo dos disparos que rompieron los vidrios de vehículos de la casa, y uno de esos disparos hirió a un compañero que estaba en el proceso de trabajo, de instalación, de la mesa. Eso sucedió, no sucedió dentro del recinto, sino una persona, un delincuente, que disparó de manera cobarde, y evidentemente no disparó a donde estaban los que estaban haciendo el trabajo. Disparó al aire primero, hizo disparos, y después disparó a los vehículos. Pero eso es lo que tenemos que informar, es la información que tenemos hasta ahora. Buenos días, Claudia Rodríguez, en este DL estamos en vivo, y queremos preguntarle, ¿es una situación en Tajao? Olgo y Sonia prácticamente, o literalmente, se estaban matando. El número dos, ella no era supuestamente, acaba de renunciar un candidato a Redidor. Queremos saber si la Comisión tiene conocimiento de toda esta situación. Bueno, nosotros, en lo que respecta a Olgo y Sonia, ellos tienen una competencia, porque todo el mundo sabe que Olgo aspiraba, a ser candidato a senador. Pero el acuerdo del Comité Político, ratificó a Sonia Mateo, como candidata a senadora. De manera que, es una cosa normal, que haya competencia, en un partido democrático, hay competencia, y ellos son dos competidores, son dos líderes de esa provincia, y bueno, ahora Sonia es la candidata. Pero no termina el país, la historia no termina en el año 2016, no, 2016, ni tampoco en el 2020. En el 2020 habrá nuevas elecciones. Entonces, ahí, Olgo tendrá oportunidad de competir, y si la mayoría de las bases del partido lo respalda, pues entonces será, sería el candidato del PLD. Pero ahora, la candidata. No tenemos información, es decir, no... ¿Eso es su derecho? Sí, tenemos información también de que en Barahona se había introducido un incidente en el sector del proceso, y tenemos que saber qué pasó, para confirmar, que no es el 15 diputado, ahora se va a venir el 16, y ya le van a hacer conclusiones, pero sí, de esa transición. Nosotros, respecto a Barahona, tenemos que recabar, porque es decir, una información no oficial, y cuando no es oficial, nosotros no la servimos, estamos verificando, para determinar la objetividad o no, de lo que recibimos de manera oficiosa, estamos investigando, y nosotros, como dije al inicio, en mi introducción, siempre puede haber alguien que desconozca su condición de peleleísta, porque en dos millones y tanto, obviamente, de todo hay en la viña del Señor, o sea, si en una sola familia, a veces son cinco o seis, y hay siempre, puede haber una persona que esté desconectada de lo que es la actitud y la conducta del resto de la familia, de manera que, estamos esperando, informaciones oficiales. ¿Por la circuncrición 5? La circuncrición 5, con ello, tenemos 15, porque había 14, diputaciones que se van a, a diputar, y entonces, agregamos, la circuncrición, un candidato o candidata, para circuncrición número 5, es decir, que en vez de 14, ahora son 15, es decir, pero eso, está dentro del proceso normal, nuestro, porque teníamos negociaciones, pero hubo negociaciones que nos sustanciaron, y entonces, bueno, quedaron lugares disponibles, y nosotros, los usamos, para, los compañeros y compañeras, pues, compitan, para ocupar, esos lugares. ¿Las cosas se los usaron? ¿Eran 15? No, 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 eran 14. No, eran 14, eran 14. No, eran 14, con el que se agregó, son 15. ¿Las comisiones municipales, electorales, se hicieron, de común acuerdo, con los, aspirantes, a la candidatura, y que, la presencia, del enlace, que nos representa, certificó, que no había habido, en ningún momento, parcialización, es decir, que, se hace, en equilibrio, o sea, se hace, de manera equilibrada, la Comisión Nacional Electoral, no recibió, ni una sola comunicación, de la romana, dando cuenta, de que, en esa, demarcación, en el municipio, de la romana, había habido, algún problema, de parcialidad, no hay, ninguna comunicación, porque nosotros, donde quiera, que nos informaban, que había, algún tipo, de dificultad, hablábamos, con las personas, involucradas, y tomábamos, la decisión, justa, sobre el caso, de que se tratara, Nosotros, tenemos que investigar, todo eso, porque la información, que nos llegó, fue preliminar, o sea, no, no tenemos, los datos, que tendremos, en el transcurso, de ya, la próxima hora, pero, no, no podemos, no podemos, ni afirmar, ni negar, nada, al respecto, es decir, porque todavía, la información, que tenemos, es preliminar, y necesitamos, que la gente, que nos respan, nos apoya, para cualquier caso, de esto, nos dé la información, exacta.